Aquí es donde tengo que venir, pero como no hay luz, en teoría hay que seguir esto. Ay, Dios mío. Por aquí. No se ve ni más. Por aquí no. Es que el chiste es... El chiste es moverse aquí. A las zonas. Es que no. O sea, me voy de aquí. Completamente, brother. Pero nada más eso, ¿no? Lo que tenía que hacer. Dios mío. Corro, corro, corro. ¡Eso! Mira, mira, mira. Qué perra. Oye. ¡Yo sé, perro! No seas mamón. 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 Cierralo, cierralo, cierralo. No lo cierra. ¡Ay! No me vengasé. 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 ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Métete ahí. Métete. Maldito calvo, hijo de puta. Ay, hijo de su pinche madre. ¿Y ese cabrón qué pedo? Pero, oye. ¿Esa qué hora se muere o qué? ¿O qué? ¿Qué pasa aquí? Mira cómo me deja este desgraciado convalesciente. Puedo grabar, pero no lo sé, brother. Yo creo que... Creo que esto es una sección corta, ¿no? A ver, no. Esto no. No, 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 no. ¿Es el... ¿En serio? ¿El puto es que mierda? Bueno. Aquí parece que no hay ni más. Va, pero súper picosa la hada, ¿eh? Está enchiladísima. Joder. No veo nada. Está todo... ¡Ulo! Inspección, septiembre, semana 2. Con la nueva pulsera que acaba de llegar, por fin hemos empezado a evaluar el área de demolición. En cuanto al informe del otro día sobre la incineradora, no es nada. Probablemente algún resto de basura grande. Le echaré un vistazo yo mismo cuando termine el informe. Probablemente nada más sea eso. La incineradora. Bueno. Es esto, ¿no? Es justo a donde vamos a entrar. Perfecto, Ada. Me encanta tu pensamiento que tienes, tú. No entiendo para qué. O sea, no entiendo para qué vamos a entrar a la incineradora. No entiendo. Ah, bueno. Lo más probable es que me lo dijeran en algún documento, ¿no? Pero como estoy tonto... ¿Qué es eso? Uy, no te levantes tú, eh. Tienes cara de que te quieres levantar muy fuerte. ¡Ah, la pulsera! ¡Claro, claro, claro, claro! Valiendo mierda. La puta esta. Imagínate. ¡Ay, mierda! Un, dos, tres. No, 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 no! No me hagas esto. Repito, repito. Este. Este, ¿no? No, 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 no. Me cago en diez. Aquí. Esto. ¿Esto qué hace? se prende este, ok. Los tres tengo que prenderlos, son seguros, ¿verdad? Entendible, entendible, entendible. Se pasa para acá. Este está listo. 30 segundos. O sea, de todas las pistolas de hackeo, te tenías que traer la más lenta del mundo. Rápido, 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 rápido. Y ya, ¿verdad? Se detiene el... Sí. That bitch. Ah, ya puedo pasar por aquí. Grabaré. Visitante autorizado hasta octubre. Ok. No van a happen. No entiendo para dónde ir, la verdad. ¿Eso qué? Ah, esta es la puerta donde se metió la Birkin, ¿no? Tranquila, tranquila. Ahorita nos tomamos un vasito de leche. Aquí se te quita los picosos. Ahí. Uy, voy a valer verga aquí. Súper fuerte, ¿eh? Debí de haber grabado. Debí de haber grabado. Ah, ya sé dónde estoy. Allá abajo es donde... Exacto. Mira, ahí está el... Bueno, estaría, ¿no? El monorail, ¿no? El que te lleva al laboratorio. Mira, desde aquí o la... Incluso la llave esa estúpida. Joder. Entonces, vamos a pasar por la ruta. Va. No... ... sobre mi cuerpo morto. Con la garra, ¿cierto? ¿cierto? Ahora sí, ahora sí. ¿Dónde está Leon? Ahora sí. Uy, te cagaste. ¿Ada? Me ha parchado el balazo y me ha dejado su abrigo. Creo que me enamoraré ahora. Típico Leon, ¿verdad? Bueno, encuentra a Ada. ¿Ada? 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 Míralo nomás, eh. Está guapillo, está guapillo. Creo que le quitaron una parte del atuendo, ¿no? No sé por qué. Bueno, siento que se ve diferente. Bueno, vámonos. Yo creo que por acá no va a ser, ¿verdad? No sé. Estas escaleras valieron mierda, o sea que... Por aquí no. El abrigo, pero llévatelo, león. Un poño hace frío. Por aquí. Pero de aquí no veníamos. No, ¿verdad? Qué raro. Es que no sé, no. Ah, mira, aquí hay otra cajita. Y una cinta. Bien, voy a guardar. Pero la cinta que me... La Ink Raven que me dieron con Aida, ¿qué pasó ahí? No entiendo. ¿La perdí o qué? Uf, las alcantarillas. ¿Quién dijo que no íbamos a llegar a las putas alcantarillas, mis hermanos? Ya estamos aquí una vez más. Y esto... Joder, va para abajo. No mames. Va para bajarlo, ¿eh? O sea, ya sabes lo que va a pasar, ¿eh? Es que león... Oh, Dios mío, león. León se tira directo a la mierda. No la piensa nada. Ah, sí, recuerdo aquí. Ok. Uy, 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 uy. Uy, qué puto asco me dan. Mira, esto parece... Desde lejos me pareció una puta cara gritando. ¿Esto? Ah, 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 ok, ok. Típica entrada. Ok, esto lo recuerdo, lo recuerdo más o menos, ¿eh? Joder, es que este es el pasillo del infierno. Estoy escuchando... Cosas, ¿eh? A ver, si me calculo correcto, esta parte va a estar cerrada. Uy. Hasta la música se subió. No mames, ¿qué pasó? ¿Y eso? ¿De dónde? ¿De dónde? Es que me saca de pedo porque... Se supone que aquí no debería de haber zombies, ¿no? O sea, en el agüita, sé a lo que me refiero. O me lo van a cambiar. Uy, ya podemos llevar siete balas, ¿eh? No jodas. Ah, están arriba, ¿no? Pinche perro. Que se deje caer como el otro kamikaze de mierda. Uy, qué pudo miedo, ¿eh? Es que me da un asco terrible esta zona. Ok, pero ya. Uy, 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 hijo de puta. Uy, madre de Dios, sí. Sí, de eso estamos hablando. Mira nomás. Mira nomás. Claro, claro. Estamos por el otro lado. Ok, el video que ya sabemos que contiene, pero igual no lo llevamos. Uh, León salió por acá ya directamente. Es que qué raro. Te tienes que hacer un mapa... bastante rarísimo, ¿eh? Todas estas llaves, estas llaves. Todas estas puertas necesitan llave. Uy, Dios mío. Este cabrón, ¿eh? Este cabrón. Ya déjate caer, mijo. Ya déjate caer. Aquí hay otro, míralo. Ahí al fondo estoy seguro. Míralo, ahí está separado. El componente electrónico. No lo querré tomar ahora o no. Es que, Dios mío, estoy en un dilema dilemoso. Fíjale, Pua. ¿Qué te dije? La escopeta le reventará. Es que si le revienta, está bien, pero también no me quiero gastar balas, ¿sabes? Uf, que si no le revienta... No mames. Déjame ver acá. Ah, cabrón. ¿Y eso? Está cerrado. Ah, que la fregada. No puedo. Vámonos por acá, pues. Chingo a su madre. Tengo... Ok. Tú puedes. Me recargo en la silla. Vamos a empezar, puto león. Es que no sé, si tal vez agarraras la pistola como un puto ser humano normal, no así siendo la de gángster, a lo mejor tenías más pundería, ¿no? Todo es culpa de león. Bien, cuchillo. Perfecto. Oye, entonces, me está diciendo que solo voy a poder... Ir por aquí. O sea... Tirándome. ¿Es eso correcto? Sí, es eso correcto, coño. Joder, es que... Bueno. Tengo que hacer un mapa mental aquí. Me voy a caer. Pero aquí era donde estaba... Uy, no, 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 no. Musiquita no, eh. Mira, desde ahí caía Claire. Y caía aquí. Musiquita no, hijos de puta. Ay, no mames. Porque... Es que a león se lo dejan ir todo, eh. O sea, sin vaselina ni nada. Mira nomás. Una escupida tan siquiera, hijos de su puta madre. O sea... Me están poniendo aquí uno de esos cabrones aquí en serio. Ahí se va. No, 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 no. A ver... ¿Qué traigo? Ahí está. Mi... ¡Ay! Puta madre me rebrujo. Es que estoy novio. Me voy a equipar la granada. Porque voy a apelar al agarre. ¿Sabes? Estos enemigos tienen ataques de agarre. Entonces, si me agarra, le puedo meter una granada en el hocico, en uno de los hocicos. Mira, mira, bien. Y de perdido... Míralo, ahí está. De perdido hacerle... Daño, ¿no? Coño, pero que tanta cosa hay... Ah, a lo mejor será por el otro lado, ¿verdad? Por acá. Que está cerrado. Joder, es que no... No, 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 no. No me siento preparado para matar a este señor. Con león, no. Ve lo que traigo. Ve lo que traigo, ¿sabes? Lo que le pego con la cinta de video. Le doy unos putazos. No creo. Tengo que apelar, ¿eh? Tengo que apelar, ¿eh? Tengo que apelar el ataque que agarré. ¡Míralo, míralo! No. Pero... Eso. Ay, es que, pinchelón, ya me había sorprendido que no iba a querer. Hasta luego. Súbete ahí. ¿Te hice daño o no? Y se va. ¡Hasta luego! Bien. Hay que pensar muy bien que ese cabrón, bueno, probablemente está bajito de vida. Ay, qué pinche estrés esta gente. Mira el tranvía, claro. Y la llave sigue estando ahí donde mismo. Interesante. Muy bien. Estas son dos cositas que a mí me hubiera gustado. Espérate, espérate, porque aquí también está... No escucho a nadie. Ah, no hay zombies. Ay, bueno, muchas gracias. Bien. Oye, maravilloso. Oye, increíble eso. Maravilloso. Where'd she go? Corre de la serie de Umbrella. Ok, esto es lo mismo, ya lo hemos leído. Desde aquí... Ah, no, no. La tipa esta la tiró para allá, ¿verdad? A la aida. La tiró. ¡Fum! La embobó a la chingada. Ok. Entonces, no, no vamos a tener que ir por allá, por arriba. Yo pensaba que nos iban a dar chance de subir por ese camino y ver otra cosa, ¿no? Pero no, yo creo que va a ser lo mismo con Claire. ¿Este qué era? Bueno, déjame buscarlo. Ese dice que es SZF. Claro. Si ya los tengo, ¿ya para qué? O sea, ya no quiero pasar por aquí. De Magnum. Ok. 6 de Magnum. Yo creo que la de Magnum hay que utilizarla. Probablemente. Porque... A raíz de que no estoy rindiendo, yo creo que esto va a hacerse con Magnum, ¿eh? Me voy a pasar el juego con la Magnum. A ver. Me gusta el sonido de eso, ¿sabes? Vamos. Es la ida. Y al otro lado, ¿quién es? Ah, o sea, se escucha algo como que de allá que quiere entrar aquí a comérsela, ¿verdad? Por eso está preocupado. Ok, tenemos esto. Lo del folleto de su puta madre. La cinta que ni la voy a poner, bro. O sea. Lo siento. Esto me lo quito. Esto me lo quito. Ah, claro. Con esta pólvora. Uf. Y esta. Madre de Dios. Bendito. 6 balas. Ok, ok, ok. Muy interesante, ¿eh? Pero bueno, estamos aquí ya. Guardo. Ja, ja, ja. Sí. Sí. Es que, les digo, lamentablemente no quiero volver a hacer eso. ¿Cuántos me quedan? Cuatro. Ok. Vamos a medir bien las guardadas a partir de aquí, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Cuántas balas le caben? Ocho balas, ¿eh? Bien. Acá tenemos el puzzle. Mismo puzzle. Ok. Correcto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ir a buscar a esta tipa. Claro. Pero primero el mapa. Ah, que hay un Raibon. Mira. Claro. Vengase. Dos de estas. Bien. Nos acaban de aligerar un poquito. Guardamos. Y los fusibles, ¿verdad? Perfecto. Ok. 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 Pues, vamos a ver, ¿eh? Esto. Es que es lo mismo. Esta parte es lo mismo, yo creo, ¿no? Ya nada más porque empiezas como por otro lado. Te meten por otro sitio. Pero ya de aquí es la misma esencia. Ok. Ok. Me gusta. Tengo espacio. Joder. Es que... Me dejé muchas cosas, ¿eh? Para llevarlo. O sea, llevo muchas granadas. Llevo... Bueno, espérate. Porque allá hay un zombi. Vamos primero por la llave. Que está aquí atrás. Y ya vemos ahorita. A ver qué peda. Llavecita. Este es un manual. Nota de Claire. Oye. León. He tenido que dar un rodeo para ayudar a una niña que he encontrado. Si no la salvo, no quiero ni pensar lo que ocurriría. Sigue tú. Ya casi estarás fuera de la ciudad. No te preocupes por mí. Lo conseguiré. Lo prometo. Claire. Ay. Es a Claire. Es a Claire. Acuse de recibo. Ok. Esto es lo de la caja fuerte. Esto no, como quiera. Es a Claire que nos dejó una notita bastante bárbara. Bueno. Es que le digo, son cositas que rayan un poquito, pero está bien. Está bien. Se entiende que no pueden poner varios escenarios, ¿no? En un propio juego. Pero hubiera estado épico. Bien. Este está atrás, ¿verdad? 2, 12 y 8. 2 izquierda. 12 derecha. Y 8. Izquierda. Ábrelo. ¿Qué tienes? ¿Para la Matilda? No, por favor. ¡Eh! ¿Para la escopeta? ¡A la madre de Dios! ¡A la madre de Dios bendito! ¿Y esto qué hará? ¿Lo probamos con este incauto? ¡Mmm! 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 Se va a levantar, ¿eh? Segurísimo que se va a levantar. Voy a dejar esta planta para más adelante. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rico, ¿no? Bueno. Ahora hay que relajarnos poquito, ¿eh? Con esto. Porque balas... Cuidado. Bueno, de hecho, estos quiero reventarlos. Son dos. Es el Fernanfloo y el otro amigo. Puta alarma. Me sacó un pedardo la alarma. ¡Quítate, coño! A ti te voy a dar con mi pistola porque tengo ganas. Bueno. Bueno. Me hubiera valido más darle con... Darle con la escopeta, yo creo, ¿eh? No. No. Así, 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 así. Pero dale, coño. Ya te moriste, ¿da? Perfecto. Este también está vivo, pero... Que no quiero hacer la trama aquí. Ah, claro. Esto es lo mismo que conecta con este men que me salió ahorita, ¿verdad? Vamos a tomar... Acá atrás debería haber una granada, se la recuerdo. Perfecto. Dos granadas. Y este men... No sé si matármelo. Porque... Necesito ir para acá, ¿verdad? Claro, pero espérate. Primero. Primero, antes que otra cosa pase. Uy, uy, uy. Qué verga se oye. Que escuché como que se sube gente en los tubos, no sé. Mira, primero vamos para este lado. Porque va a estar la llave. Ajá. Y luego eso es dar muchos rodeos. Ya... Ya no lo sabemos. Así que, bueno. Vamos primero por esto. Ay, Dios mío. ¿Recuerdan esta parte? Joder. ¿Cómo vamos a sufrir con León? ¿Cómo vamos a sufrir? Pero bueno. Llave. Perfecto. Y aquí ya no debería de haber nada más, ¿verdad? Ajá. Ok. Ay, Dios mío. Bueno. Entonces, ahora. Con estas llaves. Estas dos llaves. Tengo que regresar. Aquí va a estar el tipo... Es que no sé. Dios mío. Espero no volver a pasar por aquí. Espero no volver a pasar por aquí. Voy a subir a lo que sería el despacho. Este despacho va a abrirse o conectarse con la zona donde están los... Los zombies estos. ¿Cómo se llaman? Sí. ¿Cómo te decía el...? Ay, Dios mío. Bueno, espérenme. Porque estoy nervioso aquí, ¿eh? Ay, no, mami. No, 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 no. Buenas noches. Yo... No. No estoy de acuerdo de eso que te estás diciendo, ¿eh? No estoy de acuerdo. Hay que ir a las jugadas. O sea, estaba uno aquí y este me sale. A menos de que sea el mismo, pero... Tiene pinta que no van a ser los mismos, ¿verdad, hijos de puta? Mira, mira, me está escupiendo mierda. Vamos a la madre. Yo me voy. De escopeta. Uy, güero. No sube, ¿no? Sí, las cosas que me envientan. No, no, no. No, no sube. Vámonos. Bien. Bueno, poco a poco, ¿eh? Mira, este señor... Es que este señor... Nunca lo había tenido tan claro... De que un zombie se iba a parar, ¿eh? Bala... Gastada con muy buena seguridad. Hiding place. Costeará. Ay, Dios mío, que Dios mío, cómo me... Odio, cómo me odio. A ver, si mi cálculo es correcto... Aquí nada más se me levantaría el tipo que está aquí a la izquierda. Este está más muerto. Míralo. Venga, mi hermano. Chingar a su madre. No me jodas. Bueno, puta madre. No quería gastarme el cuchillo, eh, de verdad. Tú bastardo. Tú bastardo. Dame mi cuchillo de nuevo. Ok. No creo que valga la pena... ...volver a la comisaria... ...por esos hiding place. Bueno, probablemente sí, por la cuestión de las municiones, ¿no? ¿Qué es esto? Polvora. No, mi amigo. Uy. Uy. Ok. Aquí hay balas y allá hay balas también. Esto me llevaría de regreso. Es que yo... ...yo creo que sólo valdría la pena por las... ...mira, esta es la... ...la clave. No, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que voy a hacer. Voy a tomar las balas. Madreta, hijo de puta. De aquí ya están muertos. No mames. No mames. Espérate, no, no, no. ¡Quítatelo! Eso. Esto lo abro... ...y en teoría esta llave ya debería de... ...valer madre, ¿no? Exacto. La descarto. ¿Qué hay aquí? Madre de Dios. Joder, ahora sí estoy pero jodidísimo. A ver, a ver. Es que ¿para qué tomaba esta hierba? Bueno, claro, yo sé por qué. No quería regresar. Ok. En esta parte no debería de haber zombies. ¡Ya no! Me he librado de todos, coño. Entonces, lo que voy a hacer es tomar esta mierda. Balitas. Y las balas que están aquí atrás. Esto es pólvora. Y estas son balas. Perfecto. La pólvora esta... Y la pólvora otra que está acá, no las voy a combinar porque me van a dar balas de la Matilda. Y la Matilda... No creo que la volvamos a usar, ¿eh? Vamos. Allá arriba hay una caja también. Pues esto me va a dejar justo debajo de donde abrimos con los medallones. De Magnum. No me jodas, hijo de puta. De Magnum, ¿sabes? Bueno, igual de todas formas toda esta parte, como les digo, debe de estar segura. Porque aquí no hay nada, nada peligroso. Está todo limpio, está todo clean. Y como les digo, arriba debería de estar la cajita. Así que no debe de haber ningún pedo. No debe de haber ningún problema en esta parte. Aquí, mira. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto lo voy a guardar. Voy a guardar la... Es que, a ver, espérame. Es que sé dónde están los Hide in Place. Uno está en la oficina del Wesker y otro es abajo, ¿sabes? O sea, donde está el set de grabación. Va a regresar por las balas de Magnum, ahorita de acuerdo. Pero el chiste es que no sé si... O sea, ya están desbloqueados los Hide in Place. O sea, solamente puedo ir por ellos y ya está. O tengo que, de a fuerzas, revelar la puta foto esta para que aparezcan, para que estén disponibles. Ese es mi dilema más dilemoso. Pues no lo sé, la verdad. Estoy en duda completamente. Pero es que porque... Bueno, espérame. Quiero ver cuántas balas tengo de acá. Magnum tengo 19. O sea, con esto mato a tres Nemesis, yo creo. Entonces, tengo cinco cintas. Pero no quiero guardar. No quiero guardar. De verdad que no quiero guardar. Pero recuerden que en esa parte... ¿Dónde estoy? Comisaria. En esta parte yo tendría que hacer esto. Venir aquí, salir a la oficina, entrar a esta parte y luego ir al cuarto oscuro. Aquí hay otro leaker. ¿Sí? Hay otro. Recuerden que matamos uno. Salió otro. Hay que ir al cuarto oscuro. Revelar esa mamada. Y luego, en medida de que lo que sea, pues ir para arriba. Subir esto, subir. Entra a la oficina Star y aquí. Después de esto, puedo salir por acá. Probablemente entrar por aquí. Pasar por aquí. Pasar por acá. Me voy por abajo. Por acá. Y luego, entrar... ¿A dónde? Por acá. A la sala de prensa. Esa sería una opción. O no, espérate. Podría subir por aquí. Me paso para acá. Me paso para acá. Me meto por aquí. Y recuerden que el puto Mr. X abrió un boquetón aquí. Cuando me sacó un pedardo. Puedo entrar. Aunque claro, aquí va a haber un zombie. Estoy seguro. Es bajón las dos opciones. Así que... Hay que hacerlo. El dilema. Espero que el puto Mr. X ya no esté aquí en la comisaria. Escucha. Ah, claro. Dejamos aquí a una tipa. Viva. Eh... Bueno, viva, eh. Entre comillas. Por más rápido que quiera yo hacer esto, no vamos a poder hacerlo rápido. Porque... Como les digo... Aquí debería de... Estar un líquido. Uy, 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 uy. El hijo de puta está atrás. Está ahí el cabrón. No pasa nada. Vamos, vamos. Bien. Se ha logrado, coño. Perfecto. Ese era el primer reto. Un rollo de película Revelamos Y ya, escondite Bien En teoría ya debería estar Desbloqueado todo Ahora Hay que subir A la oficina de los Gestars Te me tranquilizas, eh No quiero correr Es que toda esta parte como está unida Estoy cagado Eso Ok, este señor está muerto Muertísimo Uy, cabrón Uy, este señor Es que estos señores Este y este Siento que me van a hacer la trama En una de estas, eh Que se mueve ¿Por qué te mueves, hijueputa? Tranquilo, padre Aquí que no me salga nada Este pasillo Como me da Una grima Malísima, eh Bien El primer escondite Debería de estar aquí Que debería de ser Algo interesante No recuerdo Ni siquiera que era, eh Con Claire No, no, no Ni me recuerdo Creo que era parte de algo De arma, ¿no? Mira Reflex Ah, para la Magnum Ok Ok Bueno Relativo Ahora Salgo de aquí Me meto por acá Tan, 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 tan En realidad Si voy por arriba Puedo tener que matar A la zombie Que está aquí No, no, no No vamos por acá Hago el recorrido Largo Bajo Entro por aquí Hay zombies aquí Pero deberían de quedarse Aquí adentro Y entro por acá No debería de ser Tan complicado En realidad Espero que no sea tan complicado Vamos, león Joder Que me dan muy mal No sé O sea Se me pone un cuerpo malísimo Cuando Giro, eh Muy buenas noches Muy buenas noches Esta gente Está muy desesperada Aquí Yo me voy Bien Todo salió Perfecto Vamos ahora a ver Aquí abajo Para no cagarla Es que Como se disfruta Esto Sin Mr. X Sin Mr. X Des Ok Ahora Relájate aquí Si me escuchan Yo creo que la tipa Va a intentar Aquí salir Porque Porque encerré Una aquí adentro Recuerdo Y es que aquí Apareció Uno Pegándole a la ventana Míralo Ya ves que te dije Pero el Mr. X Mira Abrió ese puto Boquetón A ver si este cabrón No me ve Está muy Muy allá Combustible ¿Qué? Combustible 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 señor Bueno Pues muchísimas gracias La verdad Bueno Es nuestro Muchas gracias Vámonos Se ha logrado Ir por los Hidden Place Y yo creo que Fue worth Fue worth Vámonos de aquí Pero Rapidísimísimamente Ya Empudísimísimamente Ya Bien Ahora Estamos aquí Voy a guardar esto Esto de la Magnum Y en teoría Debería de tomar Algo que me va a servir Para abajo Que sería Lo que sería La llave En T Esto Otra cosa En realidad Nada más ¿No? O sea Ninguna otra cosa Es clave Por así decirlo Para llevar allá abajo No Parece que no No Ok Déjame ver Vamos a pensar Un poquito Subterráneas Alcantarillas Aquí Ay Dios mío ¿Dónde ver Que estoy? Ok Vamos a bajar por aquí La sala del Descanso Tomo esto Dos Tres Cuatro Y luego ¿A dónde iría yo? ¿Cuál es Una zona viable Para ir? Pues en realidad Terminaría Donde mismo ¿No? O sea Porque Entro aquí Tomo esto Tomo esto Tomo esto Limpio esto Me podría venir Por acá Por aquí Todo esto Por acá Y abrir esta parte ¿Verdad? Yo creo que es La forma Correcta Creo que sí Creo que sí Para no tener que ir A donde están Los otros dos Que me acaban de salir Entonces Eso es lo que yo creo Que vamos a hacer Tres Espacios Espérame Brother Sí Tres espacios Y luego Vamos a la caja Que está ahí abajo En las alcantarillas Ok No lo pensemos más Vámonos Hagámoslo Hagamos que esto se realice Materializa tus sueños León No debería de haber Ningún Mequetrefe aquí Que nos haga la trama Bien Pólvora Perfecto Salimos Uy Yo creo que la cagué Yo creo que la cagué ¿Sabes por qué? Porque Hay una pólvora grande Aquí afuera Pero no quiero tomar Esa pólvora ¿Sabes? No quiero tomar O sea No quiero combinarla Mejor dicho Por lo mismo que les había comentado Raivon Me la llevo por el faul Y es que esta Me la tengo que llevar ¿Pero qué pasa? Que también me tengo que llevar El objeto clave ¿Sabes? Me tengo que llevar La mierda esa Uff Yo creo que Voy a tirar el cuchillo ¿Eh? Yo lo siento Por lo hate Pero Se va el cuchillo Hasta luego Es que me caga Me da una rabia Que tires el cuchillo Y es como que Ah Ha desaparecido Del espacio-tiempo El cuchillo Ya no se sabe Dónde está Ha terminado En otra dimensión Eso me caga mucho Me caga bastante Bueno Vámonos Vamos a ir por esta parte En teoría En teoría No había nadie Ahorita Que pasamos Pero como ya saben Que aquí en este juego Es Es de que te la cuento De que no te creas Ahorita ya si hay Ahora si hay Pues ahora si me van a salir Entonces Yo lo que voy a hacer Es correr Voy a apelar A que tengo estas mamadas Granadas cegadoras Y las voy a utilizar O sea Porque si todo sale bien Solo debería De salirme un cabrón aquí Si es que sale La verdad Si Ah no Un zombie Ay Pues preferiría El otro cabrón Oye Oye Pues preferiría El otro cabrón Me recargo En la silla Bueno Bueno Les echo aquí la trama Perfecto Oye Maravilloso No podía pedir más O sea Y es que Me sacan de onda Porque ya pensaba Que el otro cabrón Me iba a salir Pero bueno Se logró Se logró Vámonos Nada más Espero que no suban esos Porque me cago en todo Listo Ya está Con león es un poco más rápido En realidad O sea Cuando ya te das la vuelta Por aquí Ah claro Nada más me va a faltar Ir por abajo Cuando ya te das la vuelta Con Claire Ya sabes muy bien A dónde ir O no sé Te lo ponen así Para que vayas más rápido Con león A ver Ahora aquí Cuidado Porque me acuerdo De este susto Porque me cagué Me tuve que cambiar El pantalón Ok Este amigo está Ok Este se levanta Se levanta en algún momento Yo creo que cuando regresemos De allá De tomar Las otras piezas Que nos faltan Bien Ok Pues se ha llegado el momento Mis hermanos Vamos a ir allá Ya sin Sin miedo Vamos a ver Qué es lo que sale Si muero Pues ya es un intento Y vemos qué tal Cómo es esta situación O sea que No debe de haber Ningún tipo de problema No se escamen Vamos a hacerlo Esto va a ocurrir Está ocurriendo De hecho Vamos a hacer ya Sin pedos Ni Gloria tampoco Pero con muchísimas ganas Cómo no Vamos León Tú puedes Tú puedes León Piénsalo Piénsalo Racing 4 Racing 4 Piénsalo Piénsalo Mentalízalo Mentalízate Vamos No sea cagón Ok Aquí Ok Bueno Aquí no debería de ver nadie Porque a este le sale De aquí del Mira Está embarazado Eh No puedo apuntar Ahí Mira está embarazado No me deja apuntar Es un NPC Le va a salir eso Espérate Porque A ver Espérate Porque creo que la he liado Ahora Esta hierba Me la voy a dejar Porque si recuerdan Allá Allá Vamos a tomar Mucha mierda Vamos a tomar Bueno Si es lo mismo Como con Claire Una Un arma Y luego Acuérdense Que nos faltan Dos Piezas De lo que vamos A tomar allá Y luego Me parece que hay flores Y esa mierda Hay plantas Yo creo que la hemos cagado Me hubiera dejado Las balas Mínimo Si voy a apelar A esta cosa Me hubiera dejado Las balas Pero Pero Ya veremos Se ve muy nuevo ¿No? Mira Porque estos Se ven acabaditos Mira 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 Este se ve demasiado Nuevo ¿No? Te estaré vigilando Puto Fernanfloo Vámonos ¿Quién ha dicho miedo? Ok Les digo Agarre Agarre Si me chupan un huevo Porque te meto una granada Y me voy Corriendo Ale Hizo de puta ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! La que le he hecho Un puto son ¿En serio? Y lo fallo Me voy 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 Ay La que les he hecho El tramón Que les acabo de hacer A estos tres Es como para que no se levanten Nunca de ahí Uy coño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oigo Hay gente aquí atrás de mí En la nuca No me hagan eso Puta gente Joder Pero claro Me he dejado aquí Mucha mierda Pero el plan Ha salido De puta madre O sea El plan No se diga Ha sido Maravilloso Joder Y mira Aquí está esta planta No la voy a agarrar Ok Aquí Debería de haber Un mecanismo extraño ¿No? De Deja Del rey Pon aquí Esto Esto está abierto Mira esto Proponente electrónico Ok Eso se cierra Pero Mira que hay otra planta ¿Cuánto tengo? Bueno En teoría Voy a combinarlas O sea que Me la llevo esta De una vez Voy a combinarla Con la roja Que está allá Es que Mi amigo Me lo mataré No No sé 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 Probablemente Mira que arma Es eso ¿Qué es eso? ¿Es un lanzallamas? ¿Eso? Sí Tiene pinta Bueno Tiene lógica Que me dieran combustible ¿No? El rey Ah Pero el rey Lo puse allá Ok Perfecto Ah Entonces Ay Dios mío Se cayó Ok Se acaba de levantar Bien 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 Componente electrónico De la reina Y no puedo salir de aquí Bien Espérate Espérate Es que en serio Les dije Que este hijo de puta Se iba a levantar Bueno Son dos ahora Son of a Besh Son of a Besh Ay La escopetita Bien Bien Me han dejado mal Me han dejado Trocado Pero Como que no perdí Pero 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 Acá pongo la del rey Pero mira Tremendo Pistolo Nongo Ay Neto Ocupa Dos Dos espacios Esta mamada Ay Dios mío Mira nomás Lo que te puedo hacer Ya Bueno Y ahora El Puzzle Este De los Componentes Este Me lo quito Y acá Este Me lo quito También Bien Ahora Como verga Salgo de aquí Yo Aquí le pongo El que te cuento De la reina Ajá Ese Es el que Es El rey El rey Perdóname La reina Ahí está Ahora Acá pongo El rey Complicación Y ahora Y ahora me meto Aquí Quito la reina Y me regreso Para acá Donde estaba El rey Y listo Perfecto Ahora ¿Cuál es el dilema? Brothers El dilema es Que estoy Literal Creo que a un toque Creo que soy Un toque Me gasté La planta Y probablemente Estos Estos muchachos Van a estar aquí afuera Esperándome Aquí Es seguro No me quiero gastar Esto Pero tampoco Quiero gastarme Las balas De la escopeta Estoy muy Muy Indeciso En esta decisión Que voy a tomar Porque en realidad Nada más es correr Tira para adelante Y buena noche Hay una Plataformilla Por ahí Y ya llegando A esa plataforma Ya te Te lo hiciste Te lo marcas Pero es que Lo que no me gustó Es que ahorita Uno de estos Tuleros Me metió Un putazo O sea No me deja pasar Pues Yo creo que Van a hacer Sí, ¿verdad? Sí, la gente Me meten Un putazo Corre, león Corre, león No sé cómo Te lo marcas No hay nada aquí ¿Verdad? Ok No sé cómo Se lo marcó Mi amigo león Pero se lo marcó Ay, Dios mío Espérate 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 Míralo Les dije que el Fernanfloo Se veía muy nuevo Joder Que se está ahogando Que se ahoga Ahí está Tengo un problema Este es El problema Que voy a llevar Y es que Quiero esa planta Pero lo quiero Antes de que me salga El monstruo Que sale aquí ¿No? Agárrale, brother Combínala Insta Cúrate Eso Ahí, ahí Con esto ya me lo sé Porque pega el ataque ese Ey, pero ¿cómo? Ha pegado dos veces Es súper raro la animación De esos putos estúpidos Pero bueno Señores Ha sido un placer Estar con ustedes Yo me retiro Porque tengo una Pasada de modelaje En el laboratorio De Umbrella Corporated Sí Lo logramos Mis hermanos Así es como se hace esto Ay Te creíste que me había olvidado De ti Pedazo de mierda Bueno, es más Te lo creíste Pedazo de trolo No Hemos aprendido De nuestros errores Mis hermanos Hemos aprendido Y hoy Eso nos lo agradece León bastante El culo de León Nos lo agradece Muchísimo En esta ocasión Ay, Dios mío Qué bien se siente Bien Ahora el dilema Voy de la mierda Pero Está todo hecho Perfecto Y ahora ¿Cuál era el puto puzzle? Ya no me acuerdo Sí, sí Desbloquear La torre está cerca Del caballo Pero no en cara A la reina ¿What? La torre está cerca Del caballo Pero no en cara A la reina El rey no está Al lado de la reina Pero en cara Al caballo Justo al final Y el caballo No obedece A su marca What the fuck No entiendo nada Lo que me estás diciendo Brother O sea que el caballo Está mal O sea Donde dice caballo No va el caballo Ok La torre Está cerca Del caballo Pero no en cara A la reina El rey No está Al lado de la reina Pero En cara Al caballo justo al final y el caballo no obedece a su marco que me cago en 10 no, no, no esta es la torre la torre esta al lado del caballo espera que, espera, si si ya lo había hecho si ya lo había hecho, hijos de su puta madre ay, dios mio entonces, entonces vámonos de aquí, no entramos tengo todo listo todo preparado, que llevo para aventar granadas, no, no me gustan las granadas o sea, si me gustan, pero para matar a este tipo, no vamos a ver vamos a ver que sale hermano no me va saliendo otra cosa y me tenga que regresar aquí mira, son hierbitas aquí hay una curación que me puede servir esto mira, ahorita lo combinamos debería de haber una mierda bueno, este ahorita regreso regreso por ella ok, esta mira que les digo y con esta pues la combinamos combinamos y ya tenemos curación y aquí deberían de ser nada más estos dos, ¿verdad? no, no, no ya cambiaron estos dos no ha cambiado ha cambiado ya no te reconozco este este y este ahí perfecto vamos a ver mi amigo joder, es que me va es que lo sabía si no lo recuerdo aquí no me hacía daño el cabrón aquí me va a quedar mira, mira no me hacía daño aquí puedo sobrevivir bueno, espero puedo sobrevivir a un hit estoy en atención cuidado entonces si sobrevivo o si me meto en hit pues ya me meto la planta por el culo y estoy súper bien pero el chiste sería estunearlo sería lo mejor estas son ok, ok vamos a ver viene mi amigo puedo salir de aquí corriendo lo recuerdo con Claire pasó con Claire puede ser rápido, rápido hasta luego bro, bro hasta luego viene, viene, viene viene, viene y corriendo él sí sabe correr león o no mira que cabrón me voy hasta acá le hablo aquí que se abra por aquí deberían de haber algo cuchillo bueno cegador ya ves que es lo que te digo la puta Matilda dispara 20 balas quisiera que te quedes ahí ay pinche león idiota solo tú te puedes cegar con una puta con tu misma granada pendeja no no la cajetee wey no tengo balas de nada no mames si buena tensión coño bien creo que no me hizo daño ay ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí te lo creo son de magnum son de magnum me recargo en la silla es que lo suyo sería espérame no lo voy a pegar porque no quiero estunearlo ahora mira que pinche idiota a verlo quédate ahí quédate ahí quédate ahí quédate ahí bueno la caja qué pedo no vete a la mierda con esa pinche caja vamos a la mierda me caes muy mal eh pero te odio pero pero fuertemente no no saque mátame 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 esto no me gustó nada pero mira ahora que quiero que me mate no me mata es duro hay aguantado ahí está gracias gracias